Los efectos del café en ciertos tipos de personas Algunas personas deben evitar el café debido a sus efectos negativos en la salud. Esto incluye a quienes padecen hipertensión, problemas de sueño crónicos, mujeres embarazadas, personas con problemas digestivos y aquellos que sufren de ansiedad. Las personas con hipertensión arterial pueden experimentar un aumento en la presión sanguínea después de consumir café. La cafeína puede causar un incremento temporal pero significativo, poniendo en riesgo su salud cardiovascular y complicando el manejo de la hipertensión. El café puede agravar los problemas de sueño en personas con insomnio crónico. La cafeína estimula el sistema nervioso central, dificultando la conciliación del sueño y reduciendo la calidad del descanso nocturno, lo que puede empeorar los problemas de sueño existentes. Durante el embarazo, las mujeres deben evitar el café para reducir riesgos potenciales para el feto. La cafeína atraviesa la placenta y puede afectar el desarrollo del bebé, aumentando el riesgo de bajo peso al nacer y otros problemas de salud. El café puede tener efectos negativos en personas con problemas digestivos como úlceras y gastritis. La acidez del café y la estimulación de la producción de ácido gástrico pueden irritar el revestimiento del estómago, agravando estas condiciones y causando malestar. El café estimula el sistema nervioso, lo que puede exacerbar los síntomas de ansiedad y estrés. La cafeína aumenta la producción de adrenalina, generando una respuesta de lucha o huida que puede intensificar la sensación de nerviosismo y agitación. La cafeína, presente en el café, puede aumentar los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Este incremento puede llevar a una mayor sensación de ansiedad y afectar negativamente la capacidad del cuerpo para gestionar el estrés de manera efectiva. Para aquellos con insomnio, evitar el café puede ser crucial. La cafeína interfiere con el ciclo natural del sueño, dificultando conciliar el sueño y reduciendo la calidad del mismo, lo que agrava los problemas de descanso y recuperación. El café puede agravar la ansiedad debido a la estimulación del sistema nervioso central. La cafeína aumenta la producción de adrenalina y cortisol, empeorando los síntomas. Optar por infusiones de hierbas y técnicas de respiración puede ayudar a manejar la ansiedad de manera natural. El consumo excesivo de café puede afectar negativamente la salud cardiovascular. La cafeína puede aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Reducir el consumo de café y optar por bebidas descafeinadas puede contribuir a mantener un corazón sano y fuerte. El café tiene un efecto estimulante sobre el sistema nervioso, lo que puede alterar los patrones de sueño. Consumirlo en exceso puede llevar a insomnio y fatiga. Limitar la ingesta de cafeína y establecer una rutina de sueño puede mejorar significativamente el descanso. Durante el embarazo, el consumo de café puede aumentar el riesgo de aborto espontáneo. La cafeína atraviesa la placenta y puede afectar el desarrollo del feto. Optar por alternativas sin cafeína y mantener una dieta equilibrada es fundamental para la salud materna y fetal. El café puede causar reflujo ácido debido a su alta acidez y capacidad para relajar el esfínter esofágico inferior. Esto permite que el ácido del estómago suba al esófago, causando malestar. Reducir el consumo de café puede aliviar los síntomas de reflujo ácido. La cafeína puede aumentar los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Este aumento puede afectar negativamente el equilibrio hormonal y provocar ansiedad, insomnio y otros problemas de salud. Reducir el consumo de café puede ayudar a mantener los niveles de cortisol bajo control. Existen muchas alternativas sin cafeína para mantener la energía. Infusiones de hierbas, jugos naturales y smoothies proporcionan nutrientes y frescura. También, el consumo de agua con limón puede revitalizar y mantener el cuerpo hidratado, ofreciendo energía sostenida durante el día. Una dieta balanceada y un estilo de vida saludable son esenciales para personas con hipertensión. Consumir alimentos ricos en potasio, magnesio y fibra, junto con ejercicio regular y técnicas de relajación, puede ayudar a controlar la presión arterial y mejorar la salud cardiovascular. Técnicas de relajación como la meditación, el yoga y la respiración profunda pueden mejorar significativamente el sueño. Estas prácticas ayudan a calmar la mente y el cuerpo, creando un ambiente propicio para un sueño reparador y reduciendo la dependencia de la cafeína para mantenerse alerta. Durante el embarazo, es crucial optar por suplementos y alimentos nutritivos en lugar de café. Frutas ricas en vitaminas C, nueces, semillas y suplementos de hierro pueden proporcionar la energía necesaria y garantizar el bienestar tanto de la madre como del bebé. Los remedios naturales para problemas digestivos incluyen infusiones de menta y jengibre, que alivian el malestar estomacal y mejoran la digestión. También se recomienda consumir probióticos como el yogur y evitar alimentos irritantes como el alcohol y las comidas picantes. Para reducir la ansiedad sin cafeína, es útil practicar técnicas de respiración profunda y meditación. El ejercicio regular, como caminar o hacer yoga, también ayuda a liberar tensiones. Consumir alimentos ricos en magnesio como las almendras puede mejorar el estado de ánimo. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete. Hasta la próxima.